¡Llena, llena! ¡Llena, llena! ¡Llena, llena! ¡A luz de un fin de tu cuerpo! ¡Llena, llena! ¡Llena, llena! ¡Llena, llena! Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¡Llena! ¡Oh! ¡Fierre! ¡Levanta su mano al cielo! ¡Sopla, Espíritu Santo de Dios! ¡En el sediento ahora! ¡En el sediento ahora! ¡Sopla! ¡Uh! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Si siempre es el ojo que me está llenando! ¡Si siempre es el ojo que me está llenando! ¡Vamos, pide algo contigo! ¡Llénanos! ¡Llávan, llávan! ¡Oh! ¡Ven! ¡Llénanos! ¡Díselo de nuevo! ¡Ven! ¡Llénanos! ¡Oh! ¡Ven! ¡Llénanos! ¡Esquíritu Santo! ¡Esquíritu Santo! ¡Esquíritu Santo! ¡Lénanos! ¡Esquíritu Santo! ¡Esquíritu Santo! ¡Esquíritu Santo! ¡Lénanos! Espíritu Santo ¡Gracias Jesús!